¡Bévese! Venga, le va a quedar bien bonito eso para su cuerpo, está perfecto. ¿Pues Nacha? Vale. Maka. ¿Así? Los quería encontrar. Qué rápido se te olvidó el gran amor que sentías por mí, ¿no? Claro, entre hipócritas se entienden. ¿A quién le estás diciendo hipócrita? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Por si acaso eso es un trabajo pobre, pero digno. No se gana mucho, pero me alcanza para el sustento. Sí, es que mi caja. Ahí está. Tuve que ingeniármelas para entrar y salir de la casa, pero... Tarea cumplida. Bueno, muchísimas gracias. Bien. ¡Ah! ¡Gracias!